Estos vídeos van sobre cómo programar los controladores Kelly Controllers para cualquier tipo de vehículo O sea, cómo se configura la programación de estos controladores Este es un controlador Kelly Controllers que tengo aquí Que lo he puesto en comparativa con otros dos controladores Un poquito para que veáis la diferencia La ventaja de los controladores Kelly es que son muy pequeños y muy ligeros para su potencia Este por ejemplo es un controlador de 25 a 50 amperios Como veis bastante grandecito Este es un controlador de 50 a 100 amperios Mientras que el Kelly va de 80 a 200 Y como veis es mucho más pequeño que los otros dos y es mucho más ligero La ventaja que tienen estos controladores es que si vamos a montar una bicicleta o una motocicleta eléctrica Quizás son los más adecuados porque es simplemente conectarlos y ya están funcionando Hay que simplemente programar algunos pequeños parámetros a través de su propia pantalla Y ya quedan programados y listos para funcionar Mientras que el Kelly requiere conectarle a un ordenador Y trabajar bastantes más parámetros para hacerlo funcionar correctamente Eso por otro lado es una ventaja para este controlador Ya que nos permite hacer muchos más ajustes y variaciones de cómo funcionaría el motor y el controlador Y lo cual hace que también sea adecuado para otras construcciones que no sean por ejemplo una bicicleta o una motocicleta Sino que pueda ser por ejemplo una lancha motora o quizás un cuadraciclo con otros parámetros mucho más complejos Que lo que puede ser los que tienen una bicicleta Y sin más pues ya pasamos al tema del vídeo de cómo se programan estos controladores Para programar el controlador vamos a conectarle solo lo que es necesario Ya que si conectamos más cosas podría darnos problemas a la hora de hacer la programación Lo primero que hemos conectado ha sido lógicamente las fases del motor Los Hall Sensors La combinación de cómo tienen que ir los colores Normalmente los colores se han de coincidir O sea azul con azul, amarillo con arillo y verde con verde Pero en este caso con este motor tiene que ser diferente Por lo cual por eso lo he conectado diferente Cómo encontrar cuál es la combinación adecuada es tema para otro vídeo Que bueno ya lo haré si es necesario y no encontré la manera de conectarlo correctamente Por otro lado lógicamente he conectado en el conector donde se realiza la programación He conectado un ordenador a través del USB, del adaptador USB Y además lógicamente tenemos conectado la batería, el positivo y el negativo Y este cable que va al pin número 7 de este conector Que es el cable de color rosa Que es el que se utiliza para activar También le he conectado un acelerador para poder probar que el motor arranca Que si veis simplemente activamos el controlador con el pin número 7 Y el motor ya arrancaría Como veis le damos un poquito de acelerador, arranca Es importante que esta primera conexión simplemente que el motor gire Da igual que gire hacia adelante o hacia atrás Y es muy importante que o bien el motor como está aquí está fuera del vehículo O bien el vehículo está levantado y las ruedas, o sea, no se puede mover el vehículo Es importante que además de eso no aceleréis mucho el motor Simplemente con que gire un poquito, veis que gira, es suficiente Ya que si le aceleráis a tope podéis o dañar el controlador o dañar el eje del motor Ya que todavía no están detectados los ángulos de los sensores Y con eso pasamos ya a la programación Bueno, ya tenemos conectado el motor y funcionando Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el programa con el controlador activado Para poder empezar a programar Nada más que conectamos el, que abrimos el programa Le damos a leer a read Para que nos lea los parámetros que tiene el controlador actualmente Después los primeros parámetros que debemos de ajustar son los del motor Que es en esta pestaña de aquí abajo donde pone motor Le damos aquí y nos aparecen los primeros valores que tenemos que trabajar El primer valor que pone motor nominal curve Que es corriente nominal del motor Esto se refiere a la corriente que va a utilizar para hacer la detección de los sensores de fases Dependiendo del tamaño del motor esto tiene que ser mayor o menor Más o menos he calculado que para un motor S por debajo de unos 500 vatios Pues con 70 sería suficiente Para motores hasta unos 1500-2000 vatios 80 es correcto y por encima de ello podemos irnos hasta 90 Si no sabéis muy bien la potencia del motor Con 80 normalmente va a funcionar bien para cualquier tipo de motor Esto solo sirve para la identificación de los sensores de ángulo No es para el funcionamiento del motor posteriormente El siguiente punto son los polos del motor Esto se refiere al número de polos multiplicado por 2 Quiere decir que es igual al número de imanes que tenga el motor Este es un punto importante Normalmente el fabricante os va a decir cuántos polos tiene el motor O cuántos números de imanes Si no es así es interesante que podáis abrir el motor Y ver el número de imanes que tiene para poderlo colocar aquí ¿Vale? En este caso mi motor tiene 46 imanes Por lo cual ya está puesto con 46 El tipo de sensor o de ángulo Aquí pone Speed Sensor Type Que bueno es el medidor de velocidad Pero bueno en cierta manera es el medidor de ángulos ¿Vale? Hay varios tipos de sensores Por un lado tenéis los HAL ¿Vale? En este caso este motor tiene HAL Que corresponde al número 2 Luego hay los tipos Resolver Que es normalmente para motores servomotores Los Line Hold Que son otro tipo de sensores de tipo HAL ¿Vale? Que son los que admite este tipo de controlador O sea que podrían ser el número 2 Que es para HAL El número 3 para Resolver Y el número 4 para Line Hold Este motor mío tiene ahora mismo HAL Sensor Que son los más normales para este tipo de motores Y por eso he puesto el número 2 Si tuvierais un motor con Resolver O sea tipo Resolver Entonces podríais ya poner aquí El número de polos que tiene vuestro Resolver ¿Vale? Que aquí abajo os pone cuántos puede ser De 2 a 32 Los sensores que tenga ¿Vale? Y eso es todo el caso De tipo de motor tipo Resolver ¿Vale? O tipo servomotor El tipo de sensor que tenemos De temperatura En mi caso El sensor que tiene El termistor que tiene el motor No es compatible con este controlador Por lo cual he puesto 0 Que es como que no tuviera Controlador de temperatura Admites dos tipos de termistor Este controlador Que están puestos aquí abajo El KTY 84 a 130 O 150 Y el KTY 83 Y 122 ¿Vale? Que será Bueno aquí ponéis el que corresponda Que tengáis en el motor Después de haberle Dicho qué tipo de De sensor de temperatura Tenemos en el motor Tenemos aquí 4 valores Que lo que nos van a ayudar Es a controlar el motor Para que no se sobrecaliente Tenemos una temperatura máxima Que es esta de aquí La que pone Donde el motor dejaría de funcionar Si llega a esta temperatura O pasa de ella Que son 130 grados Y como viene de fábrica Lo cual es un valor Bastante bien ajustado Pues se puede bajar un poquito Para zonas igual Un poco cálidas Incluso subir un poco Para zonas frías Pero 130 es un valor Bastante recomendable Y luego tenemos otros dos Donde Le podemos decir Donde queremos Que empiece a reducir potencia Para que deje enfriar un poco el motor Y cuánto queremos Que reduzca la potencia La temperatura Que ahora mismo está puesto Que son 100 grados Es donde empezaría A bajar la potencia del motor Y cuando llegase a 110 Digamos haría La máxima bajada de potencia Que podemos colocar aquí Normalmente Se pone un 50% Quiere decir Que cuando llegue a 100 grados Empezará a bajar La potencia del motor Poco a poco Si sigue subiendo La bajará más Hasta llegar a una reducción De un 50% Para poder dejar al motor Que se enfríe Estos valores De 100, 110 y 130 Son bastante adecuados Y un 50% Es lo más normal Puede Quizás luego Después de pruebas Pues podéis incluso Aumentarlo O disminuirlo un poco Si veis que el motor Se os calienta Los siguientes valores Los cuatro siguientes valores Son para Si tenemos sensores De ángulo De tipo line haul ¿Vale? Estos no sé exactamente Muy bien Cómo se Se configuran Vamos En este caso El motor que tengo Es un motor Con Hall normales Por lo cual No es necesario Digamos Cambiarles Aquí en la pestaña De vehículo Hay ya Algunos valores Que Podemos ajustar Antes de Hacer la Identificación Del motor ¿Vale? El primer valor Es el Tipo de Acelerador Que tenemos ¿Vale? Que es Vamos a El TPS type Este que está aquí ¿Vale? Es el tipo De acelerador Que tenemos Que puede ser De varios tipos ¿No? Puede ser un potenciómetro ¿No? O puede ser Un Un Uno de tipo Hall El que estoy utilizando Es de De tipo Hall Por lo cual He puesto el número 2 Como dice aquí abajo Tenemos el número 2 Para el Hall Para tipo Hall Y el de Potenciómetro Que sería uno De 0 a 5 0 a 5 Voltes Que sería entonces 1 ¿Vale? Esto lo tenemos Lo podemos poner ya Ya que es una cosa Que conocemos ¿No? El siguiente valor Que tenemos Que mirar Y revisar Es la Frecuencia máxima De fases ¿Vale? Este Controlador Llega hasta 1000 Hz Esto Hace que Pueda el motor Girar más o menos rápido Para motores De muy altas vueltas Puede ser que necesitemos Más de 1000 Hz Entonces Este controlador No llegaría Pero se puede solicitar A Kelly Que nos lo modifique Cuando lo compramos Para motores De altas revoluciones ¿Vale? Este valor Normalmente Se deja al máximo En este caso 1000 Si lo reducimos Lo que haremos será Reducir el máximo A lo que puede llegar Pero bueno Nuevamente Con dejarlo en 1000 Está bien No hay falta Modificar nada más Y el último valor Que podemos cambiar Es La frecuencia De modulación ¿Vale? Esta frecuencia De modulación Normalmente Cuanto más baja Es la frecuencia De modulación Más eficiente Es el controlador A costa De que sea un poquito Menos eficiente El motor Y al revés Cuanto más alto Es la frecuencia De modulación Más eficiente Es el motor Pero menos eficiente Es el controlador No es exactamente Siempre así Pero bueno Podéis tener una idea De que es así O sea A mayor frecuencia De modulación Más eficiente Es el motor Y menos el controlador Y viceversa También de aquí Depende El ruido Que haga el motor Entonces Para motores Digamos Como este Que estoy yo Ahora montando Que es un motor En rueda Si la frecuencia De modulación Es baja El ruido Del motor Suele ser bastante Alto E incluso desagradable ¿Vale? Entonces nuevamente Lo podemos colocar Al máximo Que es 20 Si fuera un motor De los que Son dentro De unos engranajes Y demás Y protegido Podríamos bajar La frecuencia Del motor Perdón La frecuencia De modulación Y conseguir Un poquito Más de eficiencia En el controlador Y que su temperatura Sea menor ¿Vale? Y con estos Parámetros Que ya hemos definido Tanto del motor Como aquí en el vehículo Podemos hacer Lo que sería La identificación De ángulos De los sensores Del motor Bueno Para hacer el proceso De identificación De ángulo Solo tenemos que ir A este valor Y aquí Cambiamos este valor De 85 Por 170 Ponemos 170 Y le damos A escribir Quiere decir A programar ¿Vale? Le damos a este punto Entonces Nos va a avisar El programa Con un ruidito Y bueno Con estos símbolos Que aparecen aquí En chino De que ha sido Correctamente Programado ¿Vale? Después de esto Lo que tenemos que hacer Es le damos a RIP Para comprobar Que él ha tomado Ese valor De 170 Como veis aquí Tiene el valor 170 Lo cual ya está Ya está programado Para hacer El proceso De identificación De ángulo Y lo que tenemos que hacer Es salirnos del programa En esta ocasión Le damos a Quit Que es salir ¿Vale? Y desconectamos Del motor La batería ¿Vale? Desconectamos La batería Y el 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 arrancador Del controlador Esperamos Unos segundos ¿Vale? Unos tres segundos Aproximadamente Es suficiente Y volvemos A conectar La batería Y Conectamos El Activador Del Controlador Y A partir De ese Momento Veis que El motor Empieza A hacer Unos ruiditos Y A moverse Es importante Que el motor Este Libre De De Cualquier Obstáculo Para que pueda Hacer esta Identificación Ahora tenemos que Esperar Tres minutos Entonces Voy a Parar El vídeo Y Volvemos a Conectar Ya han pasado Los tres minutos Y lo que hacemos Lo siguiente Es desconectar Otra vez La batería Del motor Y el Pin de arranque Esperamos Unos Tres segundos Y Volvemos a Conectar Otra vez El Controlador A la batería Y Al pin de arranque Y Abrimos El Programa Otra vez De Configuración Abrimos El programa De configuración A veces Le cuesta Conectar Pero ya está Volvemos a Hacer Un Read Y Vemos que El valor que pusimos De 170 Ha cambiado A 85 Eso quiere decir Que ha hecho Correctamente La identificación De ángulo De los De los Sensores Y Con Esto Que hemos Hecho Ya Podríamos Pasar A los Siguientes Valores Que serían Los Del Vehículo Podemos Comprobar Que el Motor Gira Correctamente Y No solo Eso Sino Que incluso En este Caso Ya Podemos Hacerla A tope Sino Sino Hacerla Sino Chico Sino Sino Hacerla Sino Sino Hacerla Sino 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 Sino